Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, bueno nada chicos, hoy os tengo por aquí como juega Juzon Top Global en esta Season 31 Que bueno, ya vamos llegando un poco a la recta final, a la última parte del mes de temporada Así que bueno, vamos al lío, vamos a ello, a ver que nos trae por aquí este Juzon Zazo Que creo que, bueno, yo creo que va a cambiar mucho la vida respecto a lo que salía ahí, que se iba a hacer como predeterminada Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, bueno de momento el Juzon lo tiene ahí al Arlo debajo de la torre El Chuba por ahí, la primera, le pega un básico, le pega la segunda, no capi, se muere, termina palmando Termina palmando en contra, se termina yendo el Arlo al otro barrio Y esto que termina siendo, bueno, no es la primera kill, porque no es la primera kill, pero sí la tercera Bueno, le va a meter por ahí la presión, ok, perfecto Y nada, por otro lado termina la vida y la Fanny llevándose a esa Willy Berry Le pega un salto, le pega ahí con todo, le va a dar duro al Krab ahora Le pega ahí un poco y listo, se lleva el Krab y la experiencia ahora mismo, le puede cortar línea en verdad O sea, ahí le puede haber cortado línea en verdad, pero bueno A ver si puede ir a por el Roger, le pega el salto, no le consigue no capear Aunque a poquito se ha quedado también hay que decirlo Bueno, va a darle a la Tortuga, va a llegar por ahí el Atlas para intentar frenar a ese Minotauro La Wave se la va a dejar clavada en el sitio Ojeto a la entrada de la Ginevere, no le mete con toda la Bexala Le cae con la Ultimate, le tira la Ultimate Se tira con todo el dragón, termina fulminando al Roger Y que puede ser otra doble kill sobre el Minotauro Y espérate a ver si no se viene la tripleta de la Jipeta, le viene persiguiendo Aparecían ondas también, pero el Arlo era más rápido Bueno, la verdad es que ya tenía ganas de traerme algún Yuzonto global Es que hace tiempo que ya no veíamos, que no veíamos alguno así y tal Y bueno, yo ahora mismo que estoy también cambiando un poco el tema de línea de experiencia También me viene bastante, bastante bien, ¿no? Bueno, se la ha metido ahí la Ginevere, aunque es Ginevere, joder Joder, la Ginevere tiene que llevar un lag de la hostia, no me lo explico, ¿vale? Le mete el Petrificar, le mete la pasiva entera, la va a reventar Le viene sacándose la kill sobre la Ginevere No tiene el modo dragón, se va a pelear uno contra dos, le deberían de matar No, no puede hacer nada, lo que decía Ahí ya no puede hacer nada, aunque bueno, la pasiva se la terminaba aplicando al Arlocillo Bien Pues nada más Vamos al lío, vamos a ello Ahí la Fanny dándole duro, le tira ahí Ah, tiene mojis de mi casa Bien, entonces significa que se ha dejado dinerito en el evento de Shingeki no Kyoji Bueno Pega ahí un saltito, se mete con todo, aplica la segunda Le va a dar ahí un poquito de esto y un poquito de aquello al pobre Minion Y nada, aquí ya esperar a la siguiente Tortuganka Kanka, Kanka Vale, listo, 10 a 2 Minuto número, número, número 4 que vamos a llegar Y fresco Ok Vale ¿Dónde está el Arlo? ¿Te lo ha ido a medio limpiar? Ah, pues bueno Mientras tanto yo creo que el Juzon le va a poder sacar Todas las placas de oro de la torre que le faltaban Bueno, ahí están Bueno, nada Se han llevado todas las placas de oro de la torre Se larga Pega el lockup Ya está la Tortuga por ahí Aunque el Roger no está La Fanny tampoco está Y vamos a tener batalla campal Seguramente Bueno ¡Ojo! Se termina cayendo la Winner Le mete el combo por ahí Al Roger se tiene que escapar Le mete la pasiva Y nada Ahí se queda la cosa Pero le mete la pasiva Y le deja al Roger a la mitad de vida Tira la... Uf, esa última y pocha la vexana, eh No vamos a mentir Esa última y la ha sido pocha Espérate Le mete el petrificar Perfecto Podría reventar al Roger Le tira la última y le va a perseguir Termina llevándose la kill del Roger Ahora si quiere dar la vuelta Quiere ir a por el Minotauro Le pega la primera Le termina cayendo un ostión Por parte de la vexana Se saca la kill Ojito Se cae atrás Le puede enganchar también otro lockup Le pega y al arlo No puede matar por la pasiva Lo mata por la pasiva Le va a enchufar con toda la Winnever Que aparece de nuevo Pero parece que para morirse Y termina cayendo el Atlas Que se hizo el pendejo Bueno Arriba termina sacando La torre El Cloud El Claude Y 15 a 3 De momento parece que está dando El equipo azul Al equipo rojo Aparece el Roger Le van a enchufar con todo Al Junton Y termina cayendo Bueno De momento Bueno Dos kills Hay dos Dos despistes Ah lo primero que se ha hecho Ha sido la dominancia Joder Pensaba que iba a ser el hacha de guerra Que yo lo daba por hecho ya Pero no Lo primero que se ha hecho Ha sido la dominancia Y pues nada Ahí vamos a ver si domina Nada Mejor dejo los chistes de mierda Para otro momento ¿Verdad? Mejor para otro momento Los chistes Bueno Vamos a ver 15 a 4 Le va a dar ahí a los minions Le da a los minions Vale Pobres minions Ojo Aparece el Atlas Le van a enganchar al Arlo Tira el Flicker Y se termina Saliendo de la zona Aunque gastándose el recurso 14 segundos Para La Tortuganca Vamos a ver Si aquí les pueden pillar O algo Ojito Entra con el Consier Levanta todos con los aires Espérate Esta puede ser buena Para Juzon Mete perfectamente Con el Petrificar Mete la última Y doble kill Para el Juzon Se va a ir directamente A por el Rogercito El Rogercito Que tiene que escapar Le intenta persiguir Con los cables Tira ahí Toda la tercera En la cara Bueno la segunda A ver si le consigue rotar El Arlo Está muertísimo La pasiva Lo termina matando Juzon es triple Pero el juego No se la cuenta Era triple en verdad Pero Muntura decidida No contársela Bueno Se reventa por aquí A los pobres minions Esa torre ya está Más que caída Absolutamente Pero a él le quiere dar El golpe de gracia A él quiere dar El último golpe Bueno Esta tortuga Debería de ser ya Regaladísima Esta tortuga Debería de ser ya Super regalada Vale Se limpia ahí Se pillan los pergaminos Ah pues no La tortuga no Van a esperar al Lord Me imagino Minuto 8 Bueno es lo que yo haría Me esperaría el minuto 8 Y ya está Listo Bueno 15 segundos para el Lord Lo van a esperar Es lo más lógico Lo más inteligente Vale Se puede intentar meter aquí Nah Finalmente nada Y ahora pues Toca Rotar Ojo La entrada de la Guinever Es buena Se termina pillando al Atlas Vale Tira la última Que había metido la pasiva La Guinever anteriormente Van a fulminarla Aparece con todo El Minotaur ya no tiene más Lo cap Ojito Saca de la ecuación Al Arlott Metiéndole todo el combo Junto con la pasiva Ojito Le va a pegar ahora Al Minotaur Lo termina matando finalmente El Cloud De dar golpe de gracia Le saca fuera al Arlott Para evitar que maten al compañero Y se termina escapando el Roger Por la mínima Aunque la torre de en medio Va a caer Termina cayendo La torre de en medio Y esto que debería de ser O podría ser Lore en verdad A ver si viene la fali Directamente Si Pero bueno Veremos A ver si viene la fali Directamente Neventa aquí el Yuzon Pegando puñetazos Por cierto Yuzon bastante humilde Con una skin Bastante humilde Nada de De skins super caras Ni esas cosas Skin humilde Bueno Se termina sacando el Lord 20 a 6 O sea Es que la paliza Está siendo insana Me imagino que irá Ahora por un oráculo Probablemente Bueno Arriba la torre esa Debe de caer A favor del equipo rojo No hay nadie defendiéndola El Cloud se ha ido abajo Ha cambiado side Y bueno Se lió La entrada de la Gryber Es muy buena Le pilla con todo Se va a morir la Mexana Tira la ultimate Del dragón A ver si puede acumular pasivas Se da una vueltecita Le va a intentar matar Tira el knock up No consigue pillar en la vuelta Ahí al Roger Se va a morir Se termina muriendo Pero aparece El Claudio Que lo deja bastante tocado Le puede dar con todo A la carne Que corre a toda velocidad Se debería de palmar aquí Se termina muriendo Pero aparecerá No termina sacándose La kill sobre el Cloud Y es lo que termina siendo 4 por 4 Y a tu mamá La pongo en En posición fetal En fin Continuamos 24-10 Minuto 10 El Lord Pues bueno No ha valido para mucho O sea Estaban todos muertos Así que pues Tampoco puedes hacer Demasiado push Vamos a ver Golpea una Otra Le intentará Le intentará cargar La pasiva Vale Arriba Meten presión Yo creo que Hasta el mejorado No van a poder Sin el mejorado No terminan partida Así que Bueno Deberían de Esperarse Estar frescos Tranquilos Y a partir de ahí Puedes hacer cositas Bueno Se están peleando En medio El Arlo Lo estoy viendo Por ahí Las volteretas Ojito El Arlo Se ha metido Una ultimate Que lo acabo de ver Tira la ultimate Del dragón Va a ir directamente A por ellos Ojito Se coloca ahí En la bag Vale Se sale el modo dragón Termina fulminándolos Y esto que termina Siendo casi un ace Le pueden intentar Buscar las cosquillas Intentar sacarle La torre Vale Se termina Palvado Por ahí El Andas Tira ahí La Vexana Vale Perfecto Nada Explota la torre Y pues nada Espera Lo han mejorado Y ya ahí Tratar de buscar La finaliza Bueno Yuzón 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 Vale Listo Le pega El Little Wanderer Ay Dios mío Como estoy eh Con el resfriado Espera a ver A ver si se me pasa Joder Bueno Vamos a ver Por aquí dando Voltletas de momento Mi pana Yuzón Vamos al lío Vamos a ello Ok Pues nada Va a llegar el minuto 12 Va a llegar el Lord mejorado A ver si se lo pelean Ya de una vez Que tengo ganas ya De que se den putasos De momento están todos Quietos Metidos en sus arbustos Esperando el fallo Del enemigo Vale Va a limpiar medio Bien Espérate Ah Quiere ir por la carry Ojito Quiere ir por la carry El Atlas Finalmente Me da que no Bueno El Roger por ahí Uff Le ha pegado Un buen palo Por ahí La Vexana En el bus contrario Le ha pegado Un buen palo Pero un buen palo De verdad Ojito Se tira con la ultimate Yuzón Para dar Volteretas Imagino que para Asegurar la zona Y termina cayendo El lordsito Bueno Igual tiene La ultimate dentro de 37, 36, 35 segundos Creo que lo suficiente Para que Llegue el lord Ojito Se tira con todo el afán Y le hace mucho daño Al Roger Aunque No es suficiente Para matarlo Y nada Aquí simplemente Con que se guarde La ultimate Para cuando llegue El momento clave Ahí ya Deberían de cambiar Las cosas Bueno Va a pushear arriba Mete ahí la segunda Les da Enchufa a todos Los pobres minions Vale Empieza a pushear Bueno Va a gestionar ¡Ey! Vale, vale, vale Bien Bien gestionada la oleada Bien Se nota que el Yuzón Sabe de gestionar oleadas Me gusta Bueno Tira la ultimate Se va a ir A por todos Los contrarios A ver por donde cae A ver por donde no cae Tira la ultimate Por ahí el pana Del Minotauro Les echa hacia adentro A ver que puede hacer Ojito por ahí ¡Madre mía! ¡Qué buenísima! Les mete en lo capa Todo en la pasiva Empieza a volar Por todos lados Del Yuzón Una kill Casi dos kills Pero no termina llegando Pero era muy buena Para el Yuzón Pero se termina llevando Finalmente El equipo azul La refriega Aunque el Yuzón No podía sacar más kills Pero bueno No está nada mal 12 a 3 Y 10 asistencias Y como os decía No se ha hecho nada De la build Que salía ahí antes Eh... Al completo, ¿no? Así que nada más chicos Esto sería todo Sobre cómo juega Yuzón Top 1 del mundo En esta Season 31 Y bueno La verdad es que Muy clean Jugados bastante Gucci Y Heroe Que como siempre os digo Os recomiendo Para aquellos Bueno, os recomiendo No Tenéis que jugar Sí o sí Aquellos que Queráis ser Main experiencia Y yo me lo aplico Que últimamente estoy Reroleando mucho A jugar experiencia Y la verdad es que Le debo de meter Bastante caña Así que también Me sirve Mucho Este videito Así que nada más chicos Espero que os haya disfrutado mucho Ya sabéis Tenéis abajo Podéis pedirme Algún otro tojo global Tenéis en la descripción del vídeo El canal de TikTok El de Discord Tenéis El Crema para comprar diamantes Tenéis también por debajo El correo para suscribir La campaña Y activa tu Os aviseis Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima